En un consultorio, en un consultorio la secretaria le dice al doctor, es que ¡Doctor! ¿Qué pasó? Es que afuera hay un cieguito que quiere verlo Dice, dígale que yo no hago milagros Hombre, me pongo yo a hablar con un amigo y lo más de bueno, chévere, tal, bacano Cuando de repente me dice el amigo, es que ¡Eh! Hermano, pero es que usted tanto que raja de la suegra, hermano Y ver que mi suegra no habla mal de mí Dice, ¡No! Lo quiere mucho Dice, ¡No! Esa verra que es muda En estos días me pongo yo a hablar con mi esposa cuando ella me dice ¡Ay, no! Es que usted es un desgraciado Yo, ¿Por qué? Mire que anoche usted estaba dormido y me insultó Y me dijo que yo era una basura, que yo era una porquería, que yo era una boleta Y insultó a mi mamá también, estaba dormido y me dijo todo eso Yo, sí, usted quiere decir que yo estaba dormido Hombre, estaba un viejito, un viejito como de 90 años Ahí ya a punto de colgar los guayos Ahí estaba ya agonizando Y decía, ¡Mmm! Mi última voluntad Es que Me cremen Y las cenizas Las rieguen en los techos De las casas de las amantes Que yo tuve Le preguntó a un nieto, ¡Ey! ¿Eso pa' qué? Es el último polvito que les quiero echar Oye, para ahí que en el estudio me encuentro con un amigo Me encuentro con un amigo cuando me dicen Es que no, rastrojo, yo me fui para Estados Unidos, hermano Estuve en Nueva York ¡No! ¡Qué cosa tan impresionante por allá en Nueva York En la verga online, espectacular, hermano Chévere Y yo, ¡Sí! ¿Y qué? ¿Y qué pasó? No, me traje un televisor espectacular, hermano ¡Qué hermoso era el televisor! Yo muestre a ver Dijo, ¡Válo! ¡Ahí está! Yo, ¡Ah! Pero es que esos televisores los venden por acá también ¿Para qué los voy a comprar por allá? Dijo, ¡No! Es que los programas de A de Nueva York son más buenos Me voy yo para la casa Y encuentro a mi esposa sentada en la cama Y yo, ¡Hágame el favor! Respóndame con certeza ¿Es verdad que usted me engaña con un militar? Me dice, ¡Negativo el civil! Llega la niña a la casa Llega la niña a la casa Le dice, ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¿Yo qué pasó? No, yo no, dijo la mamá La niña llega a la casa y dice ¡Mamá! ¡Mamá! Le dice la mamá, ¿qué pasó? No, es que en la escuela estoy muy aburrida Y dice, ¿Por qué? Porque en la escuela me dicen Blancanieves Y dice, ¿Por qué usted se llama Blancanieves? Blancanieves Hay que seguir Oye, ¿Cómo le parece que Ustedes saben cuál es el colmo de un dinamitero? ¡Bueno! Que lo exploten en el trabajo Ustedes saben cuál es la sal que Hay una sal La sal marina, la sal globe, la sal de ganado Hay una sal que huele muy maluco ¿Saben cuál es? No ¿Cuál? La sal par catas ¡Ja, ja, ja, ja! Hombre, que se va a mamá por la aponte de un brujo Se va a mamá por la aponte de un brujo Entonces el brujo ahí Y yo le quito todos los males Le quito todos los pesares Todas las malas influencias Las malas energías Sea María, rime para acá Y todos están Y señor culebrero Yo vengo a que usted me cure Dice, ¿Quiere que le quite la sal? Dijo, no El azúcar porque soy diabético Este es muy fino Tiene que ponerle cuidado Chiste fino Hay que echar chiste fino de vez en cuando ¿Ustedes saben ¿Quién mató El libro de español? No Un sujeto Otro más fino todavía ¿Ustedes saben ¿Quién inventó Las fracciones? No Enrique VIII Oye, que estaban una vez Batman y Robin ahí hablando Lo más de bueno Batman y Robin Cuando de repente Batman ya estaba agonizando Dice, ay Robin Robin Usted que ha sido mi compañero De lucha y de batalla ¿Qué quiere que le herede? Entonces Robin se pone a mirar A ese carro Lo más de bonito Y dice Robin Batman, yo quiero que usted me herede el batimóvil Dice, ah sí Apúntenlo 310-892-9892-9892 No, 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 no Gracias.